Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes en este hermosísimo miércoles 16 de marzo y es que estamos muy emocionados de volvernos a ver porque no nos habíamos visto aquí el equipo de charlas de café en este mes y bueno pues arrancando con todo y con toda la fuerza como decía bien la maestra en esta lluviosa primavera que extrañamente nos está acompañando el día de hoy siempre es muy hermoso iniciar charlas de café con lluvia los miedos siempre caen también de que se caiga el internet porque no y bueno vamos a dar inicio en esta tarde sin antes no sin antes saludar con muchísimo cariño a mi amigo David Salazar y Pau Miranda de la comunicación social de este tribunal de relaciones públicas muchísimas gracias como siempre por hacer posible estas transmisiones desde lo digital les agradezco infinitamente y los bajo para continuar muchas muchas gracias gracias también como cada miércoles al DIF de la Ciudad de México a través de la academia de lengua de señas mexicana que nos ayudan y contribuyen a este programa atienda a derechos de personas con discapacidad a través de la transmisión accesible y la información muchísimas gracias a la licenciada estela de mián gracias a las anitas que siempre con mucho respeto y cariño las nombro muchas muchas gracias y bueno maestra ya entramos al envío entonces ya ya no vamos a estar tan pero en hoy un tema importantísimo la inclusión social en términos de la digitalización un derecho pendiente será maestra en las personas mayores de nuestro país más que pendiente es de verdad que un reto que la verdad es que estamos poder decirlo así en pañales no incipiente estamos este en un terreno poco explorado que vamos allá justo en esta en esta comunicación vamos a tener oportunidad de detallar al a un poco acerca de del escenario en el que nos estamos desenvolviendo y en el y justo el escenario en el que están eh eh llevando esta experiencia a las personas mayores la inclusión justo en tema de tecnología en tema de digitalización bueno yo aprovecho perdóneme 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 por agradecer estoy muy emocionada estoy muy eh muy contenta de poder participar este eh ojalá que podamos tener yo creo que es eh ser así una experiencia en la que podamos compartir y y totalmente que que sea eso no una una amena charla para poder conversar con este tema este tan interesante pero pero además tan 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 puntual y tan tan eh eh necesario en este eh necesario en este en este contexto en el que nos desenvolvemos así será maestra seguro y y además decirle con muchísimo cariño que la estábamos esperando porque de verdad que teníamos muchas ganas de participar y de interactuar entonces por supuesto que será así espero que se sienta usted muy muy a gusto eh aprovecho también para saludar a mi querida Betzabe quien estará interpretando en el primer bloque y ya mi querida Daluz que está está en backstage listísima para intercalar eh a la a los treinta minutos eh también bueno querida audiencia que nos hace el honor de estar hoy en charlas de café les voy a comentar quién es un poquito la maestra Guadalupe ella es licenciada y maestra de trabajo social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM cuenta con diplomados en estadística peritaje social envejecimiento saludable y derechos humanos ha sido colaboradora en proyectos de investigación a cargo de la facultad de medicina y el grupo de investigación en demencia diez sesenta y seis laboralmente se ha desempeñado en la Escuela Nacional de Trabajo Social desde el año dos mil ocho durante cinco años laboró en la coordinación de investigación seis años estuvo en la coordinación de la maestría dos años en la Secretaría de Planeación y Vinculación y desde su creación es colaboradora académica del centro de investigación y estudios de investigación y estudios de trabajo social en gerontología adicta ha sido dictaminadora de proyectos sociales con temática de envejecimiento en instituciones gubernamentales como Indesol y Asis e Injuve en la docencia se ha desempeñado desde hace once años como profesora de la licenciatura en trabajo social y en la especialización en modelos de intervención con personas mayores en trabajo social de la UNAM que le digo maestra una plataforma tremenda en materia de personas mayores padrísimo dice mi querida Karina Salazar que saludamos con mucho mucho cariño maestra temazo un un área de expertis suyo absolutamente bien trabajado que de entrada que podríamos entender por inclusión social a mí me 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 llama mucho la atención que en el plano digital se hable y se nombre sobre la inclusión social bueno es no tratamos de no sin sin meter tantos como términos técnicos y demás es ir un poco más allá de la integración es hacer cotidiano algo que como ya adelantábamos es un derecho no esta inclusión es vamos a verlo así es una en principio una invitación a que podamos integrarnos a este escenario a este escenario a este a este mundo no de la tecnología de la digitalización pero eso digamos que es como lo en la parte de en términos de discurso pero el punto nodal es la parte práctica o el la parte de cómo operar esto cómo le hacemos no para que este mundo digital que vamos a entender por este mundo digital muchas 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 cosas no tecnología dirigida a muchos elementos de tecnología a veces lo asociamos solamente para una cuestión a lo mejor laboral no está está este espacio donde me permite que son herramientas para trabajar pero que no que también el mundo digital está tiene que ver con espacios recreativos no a lo mejor necesito necesito acercarme para poder conocer algo que de mi interés muy personal para por ejemplo escuchar este tipo de charlas para acceder a información es decir este mundo que ahora en el que estamos como bombardeados todo el tiempo se habla de internet se habla de redes sociales pero que al mismo tiempo 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 que lo tenemos tan presente o parece tan cotidiano porque insisto nos están bombardeando todo el tiempo vemos en la televisión vemos en en leemos escuchamos no que se hablan del correo electrónico las redes sociales pero que para muchas personas aunque puede ser cercano en términos de escuchar es muy lejano en términos de práctica es decir estoy ausente y se habla de inclusión porque el término inclusión va a aludir a una cuestión de hacer efectivo un derecho no es es algo que tenemos que hacer poner en práctica hacer efectivo y que no es un privilegio o no debiera ser un privilegio no debiera ser por supuesto un honor un favor que nos hagan o mucho menos no es poder atender un derecho que en este caso es el derecho al acceso a la información un derecho a tener información confiable de calidad pero además contar con los medios con los recursos para poder lograrlo y en este contexto la digitalización la tecnología la comunicación de esta naturaleza es obligada y en y entonces es un gran reto y implica muchas muchas estrategias requiere muchos esfuerzos para incluir a todos estos grupos estamos hablando de personas mayores pero en en general a muchos grupos que pudieran estar en condición de vulnerabilidad al tener una restricción a esta a esta condición que insisto es un derecho entonces hay que tener mucho cuidado porque de pronto cuando hablamos de inclusión de tenemos en la contraparte que es exclusión no entonces por supuesto hay términos medios por supuesto que no es blanco y negro no es blanco y negro no es que o estamos totalmente incluidos estamos totalmente excluidos no es así a diferentes grupos se encuentran en distintos niveles no de de inclusión pero el tema es evitemos la exclusión porque el tema de la exclusión por supuesto que tiene graves daños y se le está negando la el derecho genuinen a un grupo poblacional a un grupo poblacional que en este caso es al grupo de las personas mayores muchísimas gracias sin duda sin duda suscribo y me sumo a este vamos a subrayar esta oración o esta frase que usted menciona sobre inclusión es derechos, es decir algo necesariamente aludible a derechos, o sea no lo veo desde otra perspectiva sin embargo existen otras connotaciones como bien ya lo refirió que es sobre esta parte de hacer el favorcito que también está muy mal visto y muy mal interpretado se me asemeja un poco a la epístome que trae el tema de la tolerancia este valor que pareciera que debemos ser tolerantes o permisivos y por otro lado estamos hablando más bien de un acceso o de un ejercicio a un derecho que sería entonces la inclusión que no es, ojo, porque también se suele pensar que pudiera ser una moda o que pudiera ser un gusto muy particular en términos generacionales lo asociamos mucho con los jóvenes y podríamos estar pensando que, ay, no, eso es como de de mis nietos ¿no? de los muchachos de la gente de la población joven y en ese sentido hay veces que la propia población en este caso la población mayor pudiera estar generando cierta resistencia o sea, hay muchos elementos hay muchos elementos externos pero también no olvidemos los elementos internos que a veces nosotros mismos estamos como alejándonos también contribuyendo a todos estos factores que ya de por sí están ¿no? a estas cuestiones de pues que a lo mejor no tenemos dispositivos o que no tenemos una conexión este el acceso a una conexión o que quizá no tengo la información para utilizar este o para manejarme en este mundo digital muchos elementos ¿no? socioeconómicos pero también ojo no olvidemos que también un peso muy importante es el tema cultural a veces uno mismo se cierra y dice no, eso no es para mí no, me genera hasta miedo ¿no? este no, no, no yo no le entro a este tema entonces eso es primordial iniciar por decir es una cuestión de derecho sin importar edad sin importar condición socioeconómica preferencias de ningún tipo o sea las personas tenemos derecho a recibir información adecuada y a tener medios y canales lo más accesibles para poder este acceder a esta información decíamos de todo tipo porque puedo tener derecho a buscar información académica o de conocimiento técnico científico pero insisto también tengo derecho a tener un espacio de recreación de desestrés ¿por qué no? Fíjese el espectro es tan amplio y enorme porque justo veía el portal de transparencia ¿no? que está soltando el PTP se llama ¿no? y me cuestioné mucho es muy accesible realmente ¿no? para poder indagar y recabar y recopilar información es muy accesible es muy amigable pero me faltó allí un poco o me cuestioné un poco amén de esta de esta charla el hecho de decir bueno híjole ¿cómo llegan aquí las personas mayores? ¿no? ¿cómo hacemos para que lleguen hasta acá? si estamos hablando que tecnologías ¿no? o digitalización incluye correo electrónico servicios de banca en línea buscadores de información ¿no? que aquí en México se conocen nada más a Google a Yahoo y a Bing ¿no? entonces hablar ya del i-gobierno ¿no? estos servicios institucionales digitalizados que la verdad están siendo muy amigables ¿no? estas plataformas ¿no? que como la que estamos haciendo un día de hoy para videoconferencias que conocemos ¿no? mucho ya ahora para el Meet el Zoom ¿no? este híjole si no hemos trascendido todavía en esta solidaridad por allí sacó inapamp un gran artículo que se llamaba Vejeces Interconectadas donde justo ¿no? el paso uno sería computadoras laptops tabletas ¿no? teléfonos inteligentes Whatsapp ¿no? entonces realmente estamos como todavía con una brecha muy grande muy grande es que a eso me refería con que estamos iniciando de verdad estamos coloquialmente decimos estamos en pañales en este tema porque normalmente pensemos en un grupo de población joven ¿no? que a lo mejor no tiene pensemos en una persona joven que llega a un empleo y que de repente le dicen este vas a tener que trabajar con este software y con este equipo y a lo mejor no lo conoce la persona joven y puede decir no lo conozco no lo he trabajado pero si me enseñan aprendo explíquenme y yo lo hago eso no ocurre desafortunadamente con el grupo de personas mayores ¿por qué? porque ahí nos enfrentamos con otra cuestión de esto que decía la parte de la resistencia los miedos la cuestión cultural ojalá pudiera ser que las personas mayores en términos de tecnología dijeran ok no lo sé pero enséñame no estas personas se tienen que enfrentar en un inicio a atreverse a decir voy a entrarle a este tema quizás voy a quiero aprender y entonces eso es todo un logro que no cualquiera y no tiene que ver con capacidades sino que no tienen los recursos para iniciarlo porque nos enfrentamos a esta cotidianidad que como bien lo decías maestra es que es muy sencillo es que a ver nos dicen a ver tiene que sacar su consulta para el servicio médico insiste lo que ustedes anteriormente era dificilísimo porque había que irse a formar había que sacar ficha había que esperar y ahora es facilísimo porque solamente hay que tenemos dos opciones una marcar al 01800 o este entrar a la página del liste y sacar una cita desde la comodidad de su hogar ese es el discurso así se maneja no es facilísimo ahora a comparación de antes las personas mayores dicen no 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 para ellos es es terrible esto es no no yo me no hay problema yo me voy yo me voy muy temprano yo saco mi ficha yo me a la antigüita no porque porque ustedes y todas hemos pasado por esta situación marco al 01800 lo que sea marque uno si ta 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 marque dos si ta 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 marque tres si ta ta o sea y la musiquita no se olvide esa musiquita la musiquita claro así como no a lo mejor no escucho adecuadamente no a lo mejor me pongo tan nerviosa y me estreso tanto que ya se me olvidó no y tengo que esperar otra vez intentar marcar ya se me fue no o en internet imaginemos a personas personas que nunca han tenido acceso a esta a un dispositivo a una computadora que literalmente nos hablan en chino como diríamos no es otro lenguaje es otra cuestión totalmente distinta y pero pero el mensaje es que es muy sencillo no y eso genera pues un una podríamos decir hasta victimización no porque porque es si ya de por sí estaba yo estresada no si de por sí ya dije que me cuesta trabajo porque no tengo experiencia porque no nunca lo he hecho me siento el doble de mal que tú me digas que es algo muy sencillo es correcto me da pena que 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 decir que no puedo hacer algo que dicen que es sencillísimo no y entonces es una bola de nieve no que se va haciendo más grande más grande porque entonces también me da pena pedir ayuda no me da pena este híjole y entonces a lo mejor me acerco directamente y digo oye me puede ayudar vengo a sacar cita ay señora este está en la página del liste o marque al teléfono entonces hay mucho que trabajar más allá de la cuestión técnica o sea hay dos cosas que trabajar una cosa es aprender a usar el dispositivo aprender a usar el equipo pícale acá muévele acá préndele acá esa es una información técnica pero la otra es tengo que prepararme también contra todas estas ideas que desafortunadamente son muy comunes y que son equivocadas respecto de la vejez ay no la persona mayor ya no ya no va a aprender ya que va a entender si ya está viejita ya está viejito no ellos ya no entienden ya ay cómo va a tomar un curso a su edad no escuchamos esto y es muy desafortunado y es es violento eso es una violencia de tipo social que estamos teniendo y que genera barreras que que evitan la inclusión al final eso genera exclusión los dos los vamos aislando de las de las de muchas actividades estamos poniendo el ejemplo del acceso a un servicio de salud pero pensemos que ahora con esta a partir de la pandemia se han generado muchas cuestiones este cotidianas pensemos la ahora yo creo que todos nos ha tocado ya está esta situación en que vamos a un restaurante y ya no nos dan menos ya no nos están dando el menú físico y nos dicen ah el menú está ahí en el código ¿no? y entonces es ah cómo ¿no? ya damos por hecho en estos lugares que todos traemos un 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 dispositivo inteligente que ahora llaman ¿no? damos por hecho que todos sabemos utilizar este esta aplicación y entonces a lo mejor habrá gente que diga no yo no traigo ni ni un dispositivo de este tipo pero además no lo o no lo prefiero tráigame por favor un un físico o platíqueme por favor que hay pero no todas la gente lo dice lo que puede generar estas situaciones que hay gente que diga no mejor ya no salgo no mejor ya no voy a este tipo de lugares y estamos generando con eso una cierta condición de aislamiento social ¿no? me quiero acercar a las cuestiones financieras a la banca por ejemplo todo ahora es con la app ¿no? ahora en la app desde de tu banco todo se puede hacer ¿no? porque además me da terror porque he escuchado información espantosa de que te te roban te asaltan ¿no? y es cierto es cierto también esa es la contraparte no todos son bondades con la digitalización no todo es una maravilla con la digitalización por supuesto que hay muchos beneficios tremendos ¿no? el propio ejercicio de derecho que decíamos pero también hay que estar muy pendientes de cuestiones muy alarmantes como la impudemia o como este pues los los abusos la inseguridad que existe también en línea no bueno yo estoy así que me jalo de los cabellos porque de verdad todo todo lo que dice es es real es una realidad acá nos dicen en mi caso no he ido a mi consulta de córnea porque me estresa muchísimo el tema de sacar la cita en línea ¿no? te comento rápidamente que en la mañana maestra tuvimos la maravillosa experiencia a través de Raíces por la Democracia un programa impulsado por la magistrada Marta de C. Mecao Ramírez quien también encabeza esta iniciativa y pues como te podrás dar cuenta tiene una estructura humanista maravillosa que atiende a poblaciones en condición o situación vulnerable por discriminación o barreras efectivamente hay que decirlo ¿no? que no están allí nada es así sino es que la propia ¿no? carrera digital o en su caso económica va haciendo estas barreras entonces y se abonó o sea tocó este tema y justo uno de los pendientes o grandes pendientes es metimos a las personas mayores y yo creo que a una generación antes de ellas y ellos que somos nosotros de 40 a 50 años en una bolsa ¿no? donde creo que faltó la previsión un poco de la seguridad digital es decir ¿no? esto de compartir datos abiertamente ¿no? dentro de un de un chat por ejemplo ¿no? se veía el día de hoy los riesgos que se corren y esto que mencionabas tan importante si es cierto si es cierto que favorece la intercomunicación lo digital también es cierto que nos falta mucha conciencia sensibilización como colectivo como sociedad para apoyar o abonar intergeneracionalmente ¿no? es decir hay nativos digitales pero no programadores nativos aún ¿no? es decir se está construyendo esta generación apenas de aquellas y aquellos que están programando ya de una manera más ágil entonces ¿qué pasa cuando las tecnologías se vuelven estas barreras para las personas mayores en materia de accesos no sólo como decías bien de servicios sino a la intercomunicación generacional con sus hijas sus nietas nietos hijos uff ¿no? y que falta esta conciencia insisto sensibilización en la materia de ¿por qué no buscan ayuda? una de las razones no las dabas aceptadísimamente la pena ¿no? el no quiero causar molestias el no quiero ser una carga ahora estamos visibilizando eso también que trajo consigo la pandemia no es que la pandemia lo puso ¿no? o sea es decir no sucede por la pandemia sino me parece que la pandemia lo evidencia esta falta de atención a nuestras personas mayores totalmente de acuerdo es que si es un tema bien delicado porque hablamos de la inclusión en esta en este mundo de digitalización como en un ejercicio de derecho y decíamos tienen derecho a la información tienen derecho a comunicarse tienen derecho está muy bien pero también verlo desde un enfoque de derechos implica esto que se comentaba de cómo esto tendría que estar favoreciendo el ejercicio de otros derechos y no obstaculizando el tema de la salud ¿no? del acceso a servicios de salud es muy claro no puede ser que alguien no tenga acceso a una consulta porque simplemente no haya una opción es que qué bueno que ya hay estas opciones qué bueno que ya podemos marcar qué bueno que ya podemos sacar cita por internet pero tenemos que también respetar y dejar la otra opción para aquellas personas que no tienen esta posibilidad o que se sienten más cómodo haciendo el trámite como regularmente lo hacía porque si no estamos cerrando posibilidades y estamos obstaculizando este acceso a los servicios de salud y esto tiene que ver también con que todas las estrategias desde política pública ¿no? hasta estrategias que podemos tener en nuestra en nuestra familia deben estar acompañadas de cierta estrategias también pero culturales o de sensibilización de concientización ajá porque porque por ejemplo en el trabajo intergeneracional en las familias ya logramos en muchos espacios no siempre no en todos no podemos generalizar pero si en muchas familias ya logramos que en estos famosos chat familiares ya logramos ya logramos por ahí que la abuela que el abuelo tenga acceso a un servicio a un dispositivo ya logramos en muchos espacios en muchas familias que tengamos acceso a internet y que sepan mandar un mensaje de whatsapp ya lo logramos está en algunos en algunas familias ¿qué nos falta? la concientización de las personas del resto de la familia para porque no es lo único que necesitamos para la inclusión no solamente es el dispositivo no solamente es enseñarles a picarle sino también integrarlas porque ¿qué pasa? tenemos unas conversaciones el resto de la familia rapidísimo ¿no? y entonces la persona mayor está apenas contestando un mensajito de escribiendo y escribiendo y escribiendo y termina muy bien o da respuesta y la familia es sobre todo los jóvenes así abuela abuelo eso ya lo hablamos hace 500 mensajes ¿no? ya lo hablamos hace 3 segundos ¿no? porque tienen una capacidad de escribir muy rápido y entonces lo que pasa es que las personas mayores pueden decir ay no ay no me pierdo ¿no? o sea ya sé mandar el mensaje ya tengo el internet pero me pierdo porque porque no les entiendo además los comentarios no entiendo los memes no entiendo los chistes no entiendo las referencias ¿qué es esto de un meme de entrada ¿no? este entonces la verdad es que es mucho muy complejo lograr esta inclusión de la que estamos hablando fíjate maestra me haces pensar en la alfabetización per se como lingüística es decir esta nueva forma de comunicarse donde hay ciertos palabras ahorita la mencionabas maravillosamente meme ¿no? que surge de la digitalización el hacker ¿no? y muchas muchas otras que surgen a raíz de estas intercomunicaciones me parece maestra vamos a poner sobre la mesa un punto que creo estamos como aterrizando o más bien abordando desde esta charla tan sabrosa de café el tema que faltaría o el gran pendiente en la en la inclusión digital de las personas mayores podría ser una mirada de interseccionalidad porque mira ahora mismo nos comenta una persona yo no veo bien ni oigo bien entonces ¿qué qué acceso da la tecnología me venía a la mente otra vez gobierno abierto ¿no? o gobierno inclusivo donde ya hay plataformas pero para llegar a esa plataforma se requieren otras habilidades ¿no? que no estamos atendiendo aún es decir hay que poner sobre la mesa este tipo de espacios donde podamos decirles miren si necesitan ¿no? rápidamente hago un abro corchete porque el día de hoy tuve una experiencia sobre este tipo en CEMOVI ¿no? que decían decía el señor sí por eso pero me puede dar el formato ¿no? el papel y decía es que hay que descargarlo es eso de descargar ¿no? entonces también veo ¿no? un tema de más sensibilización yo regresaría a ese tema interseccionalidad es decir buscar la medida precisa ¿no? en contextos de personas mayores diversidades múltiples discapacidades múltiples ¿no? habilidades capacidades etcétera también condiciones ¿no? si estoy en casa y soy una mamá una abuela una bisabuela lo que sea ¿no? que he estado en casa un papá tal es más probable que ¿no? vuelve a ser una cuestión de género ¿no? el público y el privado es decir la interseccionalidad creo que nos está haciendo falta para entender todo el proceso y por otra parte la alfabetización en materia digital no sólo de lo que es la tecnología sino me parece abonar en la sensibilización de quienes estamos una o dos décadas detrás para poder decirles con mucha paciencia aquí estamos te vamos a apoyar y no en un sentido asistencialista o ¿no? me refiero a una cuestión que les falta al respeto a su sabiduría y a su caminar sino en un proceso transformador nuestro también insisto colaborativo una sociedad solidaria colaborativo justo es que tenemos que recordar que todas las personas que todos los grupos poblacionales pueden tener ciertas ventajas debido a sus contextos a sus experiencias culturales pero también ciertas limitaciones aquí el problema es que en el caso de las personas mayores hay muchas ideas negativas en particular de esta etapa y porque decíamos la falta de conocimiento o la falta de expertise se puede presentar en cualquier otra etapa de verdad y los que bien decíamos o sea los que estamos en la etapa de la década de los 40 a 50 pero también de los 30 40 pero sobre todo sobre todo a partir de los que las personas arriba de 40 nos enfrentamos también a muchas cuestiones que no no conocemos o sea no es que nosotros no nacíamos y bien decía hablamos del tema no de ser este de haber crecido de haber nacido en este ambiente no lo somos entonces hay muchos espacios muchos contextos muchas situaciones en las que nos enfrentamos a no lo sé no si hiciéramos una encuesta este antes de la pandemia pues muy poquita gente de entre 40 y 50 antes de la pandemia conocía el zoom por ejemplo no o utilizaba las video charlas las video llamadas pero también fue nuevo para nosotros pero aquí la ventaja digamos de este generacional es que somos un somos una un grupo poblacional a la que no se nos sanciona tanto aquel mensaje es este ok no lo sabes pues aprende ¿no? y vas a tener que echar práctica pero esta misma situación en el durante la etapa de vejez o dirigida a las personas mayores ellos además se enfrentan a esta a esta parte de estas ideas de no pero ni siquiera es aprende es no vas a aprender es ¿para qué te enseñamos si no tiene caso? ¿ya para qué? si ya estás muy grande ay ¿cómo? porque además también se sanciona y yo quiero compartirles a la audiencia por ejemplo el caso de mi madre mi madre tiene 64 años y ella por una cuestión de 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 una una decisión hay una y además una casualidad tiene tiktok o abrió su cuenta de tiktok y ve muchos videos y entonces mi madre me comparte que a ella le da pena le avergüenza decir que si le preguntan ¿y cómo supo esto? ¿y dónde se enteró? le da pena decir que lo vio en tiktok o en un video de tiktok ¿por qué? porque dice que cuando lo comenta la gente se ríe o la gente pone una cara de ay ¿cómo? ¿usted tiene tiktok? ay no es cierto y se burlan y para mi mamá eso le pues le da pena y le incomoda y entonces dice ella prefiere inventar cosas y dice ah me lo contó mi hija ah lo leí por ahí ¿no? pero y la verdad es que cuando me decía yo a ver no mamá es que no puedes al contrario siéntete orgullosa y qué bueno que lo lograste pero además eso da ejemplos y genera confianza si otra persona mayor la escucha y dice ay mira esta persona si ella este a lo mejor se animó pues yo también ¿no? y entonces le explicaba justo la importancia de que estas pequeñas acciones cotidianas permiten o lo que buscan es generar un cambio cultural esta imagen social la verdad es que tan dañada que tenemos de la vejez entonces si hay que trabajar muchísimo esta parte de 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 todos los grupos poblacionales de decir a ver todos tenemos limitaciones y todas este los jóvenes y no tiene que ver con edad no tiene que ver tiene que ver con experiencia a lo mejor si que les gusta en tema de cocina gente que nunca hemos entrado a la cocina o que no habíamos entrado a la cocina y que la pandemia nos ingresó de pronto si me hay tecnicismos también en la cocina y entonces cuando yo estaba de cero si me decían este en la cacerola sancocha fríe este para mí eso era me están hablando en chino a ver poco a poquito entonces todos tenemos estas estos temas en los que estamos ajenos y no tiene nada de malo no hay que sancionar que eso está mal al contrario por eso decíamos una cuestión colaborativa ah ok no sabes no te preocupes cuando decimos que sancochar sancochar se refiere a esto y el otro ah muchas gracias que muevele agarra el mouse y dale doble clic que es esto de doble clic que es esto de mouse no te preocupes vamos a ver o sea tenemos que y eso es un reto social también tomar conciencia de que somos un colectivo y que en la medida en la que el otro no la otra en la medida en la que mis pares en la medida en que mis vecinos en las que las otras personas estén mejor también va a generar un beneficio eso es un reto también contextual estamos en un en un ambiente en el que la individualidad en el que el individualismo por decirlo de alguna manera es salvaje es muy agresivo no no es gratuito tenemos razones efectivamente no cuestiones de seguridad cuestiones este de todo tipo pero pero si tenemos que trabajar nuevamente en reencontrarnos como colectivo en reencontrarnos como comunidad y y sensibilizarnos no sin decir sin tampoco caer en esto de ah bueno te trato bien para que después a mí me traten bien no es una cuestión de a ver no me quita nada y si y si compartimos este sumamos no y eso parece sencillo pero de verdad que es un gran reto por eso este tipo de cuestiones tenemos que trabajarlo con los chiquitos trabajar el tema de envejecimiento o trabajar el tema de envejez no necesariamente implica trabajar solo con personas mayores tenemos que trabajarlo desde generaciones desde desde los jóvenes desde los niños desde las niñas porque porque esto es una cuestión cultural que de pronto si no lo tenemos es tan difícil modificar estos prejuicios que de verdad que la parte preventiva por decirlo de alguna manera nos sale mucho más este es mucho más valioso invertir que tratar de modificar ya cuando llegamos a una cierta edad y traemos una carga de prejuicios una carga de ideas negativas y creo que abona mucho esto que mencionas maestra porque es justo el estereotipo prejuicio que se tiene sobre la vejez entonces si desde el concepto vamos el edadismo no ya hay una connotación negativa evidentemente el resultado hoy dentro de la tecnología dentro de la digitalización evidentemente pues provoca el para qué desde la persona mayor decía aquí alguien es cuestión de que los adultos mayores quieran y tengan voluntad de adaptarse y me parece que sí pero también insisto en la colectividad insisto en lo social es decir estamos transitando yo diría a pasos agigantados estaba leyendo un poquito que del 2011 a la fecha se ha avanzado en tremendamente en tecnología en México sobre todo en plataformas y la y democracia y el y gobierno entonces estamos avanzando muy rápido realmente la presión mundial no nos está orillando armando a que lo hagamos no entonces en este sentido nadie no debiera quedarse atrás nadie debiera quedarse atrás y creo que no es garantía nada más de querer no sino también es garantía es más bien no es una garantía el querer sino creo que todas y todos debemos sumar a este proceso transformador no si no lo hacemos juntas y juntos si la pandemia no nos ha enseñado aún la importancia de hacer comunidad seguimos perdidos y decías aceptadamente el individualismo que bien nos ha protegido de ciertas inseguridades bueno pues hoy es día también de proteger a otras y a otros hablándoles de seguridad digital no maestra me gustaría ahora abonar este momento si me lo permites en los temas que vamos si sin quitar la mirada crítica que finalmente nuestras formaciones nos permiten ser muy críticos en el sentido bueno también que la audiencia puede escuchar qué cosas positivas beneficios nos podría traer hoy día digo para aquellas personas que todavía dicen yo me resisto a tener un celular inteligente yo me resisto a hacer una videollamada yo prefiero hablar por teléfono y tal si es cierto pero también motivémosles un poco en el sentido si me lo permites de los beneficios para las personas mayores profesamente de entrarle a este mundo digital claro bueno es que realmente es lo poco porque es insuficiente mejor de decirlo no sé qué tanto pero es insuficiente los estudios que se han hecho las investigaciones que se han hecho al respecto lo que hay es que si hay una evidencia que generan beneficios de tipo cognitivo es decir todas las personas que nos enfrentamos a un que enfrentamos un reto y que nos hacemos de recursos para poder atenderlo es que hacemos ejercicio de todo tipo y por supuesto un ejercicio mental en el caso de las personas mayores decíamos bueno tienen esta falsa idea totalmente falsa totalmente negativa totalmente violenta de creer que las personas mayores ya no aprenden ¿no? y eso es totalmente falso aprenden quizás diferente porque eso es cierto pero otra vez no es exclusivo de las personas mayores la generación de los 40 a los 50 aprende distinto de la generación que tiene entre 30 y 40 de los que tienen entre 20 y 30 y de los niños o sea generacionalmente aprendemos distinto aunque hay procesos por supuesto que cognitivos básicos pero el ambiente no olvidemos va modificando entonces el hecho de que aprendan a utilizar un nuevo dispositivo el hecho de que estén pendientes de otros espacios es decir a sus actividades que ya tenían le agregan por ejemplo estar pendiente del whatsapp o tener la posibilidad de sacar una fotografía o de enviar o de que si tengo dudas ya no me quedo con la duda si no puedo buscar ¿no? ahora escuchamos a personas mayores que le pregunto a tu esta al google dicen ¿no? todo le pregunto a san google dicen entonces toda esta situación es que genera un beneficio cognitivo real permite un ejercicio mental ¿no? constante estar aprendiendo estarnos asombrando porque todos nos seguimos asombrando por toda la información a la que tenemos acceso pero también al mismo tiempo de que estoy generando un fortalecimiento cognitivo se refuerza decíamos una cuestión de autoestima todos en la medida en la que alcanzamos un logro por pequeño que sea nos cae bien nos hace sentir bien en todos los temas yo ponía mi ejemplo de la cocina el día que pude preparar algo por pequeño que fuera me sentí tan feliz tan contenta y dije si puedo o sea a lo mejor no me quedo perfecto pero está comestible ¿no? lo mismo ocurre en el tema de tecnología ¿no? a lo mejor es un logro pequeñito pero pude entrar y leer un mensaje y pude mandarlo y me contestó y pude mandar una foto pude reenviar eso va a generar va apoyando en una cuestión de autoestima nos va refrendando que somos capaces que tenemos estas posibilidades todavía de ir incrementando también otro beneficio que se ha encontrado es en cuestión de red social es decir ¿cuántas personas no hemos reencontrado por ejemplo con el uso de Facebook? ¿no? o sea que aquí puedo encontrar a lo mejor a mis excompañeros de trabajo tal o a mis a ver voy a buscar si aparece su nombre ¿no? y voy a buscar y resulta que sí y resulta que me reencuentro es muy poquito desafortunadamente es muy poquito el grupo de personas que ya tienen acceso a eso pero las que ya tienen acceso ya se están organizando y tenemos por ejemplo el chat de las personas este en Facebook uno busca y ahí viene cantidad de grupos de personas mayores ¿no? entonces eso va haciendo que crezca y fortalezca mi red social pensé que no tenía amigos pero ya me reencontré ¿no? y conociendo y los amigos de los amigos ese es un gran beneficio ¿no? y de verdad parece que bueno ya decíamos el trabajo intergeneracional tenemos todavía pendiente pero que haya grupos de familia ¿no? en la que esté incluida la persona mayor ganamos ganamos todos ganamos todas y parece que no a lo mejor alguien puede decir ay no eso no pero de verdad con estas estrategias con todo esto que una persona tenga acceso y que se anime y que le entre a la digitalización apoya a mejorar la imagen de la vejez de la sociedad porque cuando volteamos a ver y vemos a una persona ay mira ya no era tan cierto esto de que no lo sabían utilizar o ya no era tan cierto esto de que las personas mayores son dependientes o ya no va poco a poquito minando esa falsa esa falsa idea y va construyendo o reconstruyendo una imagen de las personas mayores una imagen de la vejez en positivo ¿no? y con eso con eso si logramos inclusión entonces aunque parece ay que no no voy a tener gran aportación de verdad que sí de verdad que se logra mucho que se alcanza muchísimo vamos enseñándole a las nuevas generaciones ¿no? las nietas a los nietos ah que mi abuela sí tiene también su cuenta y es mi amiga en Facebook o es mi amiga en Instagram o lo que sea ¿no? con sus limitaciones va despacito lo que sea pero ahí está y eso va construyendo una imagen diferente de la que teníamos nosotros de esta imagen que decíamos cierra los ojos e imagina una persona mayor yo no imaginaba ser una persona encorvada y enferma triste no las nuevas generaciones los niños las niñas empiezan a tener una imagen distinta y eso ayuda muchísimo eso genera inclusión que hermoso me vino a la mente educación educación siempre siempre educación porque si nos formamos en solidaridad si nos formamos en solidaridad nos formamos en inclusión e insistimos vista la inclusión desde un acceso a derecho y no desde un favor que se les dé a las personas mayores fíjate que también suscribo el tema independencia o interdependencia y autonomía creo que creo que híjole lo resalto mucho porque a veces las personas mayores bueno tienen periodos de relajación de esparcimiento dentro de sus hogares o fuera de ellos donde pueden revisar sus redes sociales y quienes las tengan y allí se dan cuenta si el nieto o si la nieta ya salió o si la hija que está publicando si ya falleció determinada amiga o amigo y están haciendo estas misas ahora que hacen mucho virtuales entonces de alguna manera también les permite mantenerse comunicadas y comunicados informadas e informados pero sobre todo también veo el tema de la autonomía que antes igual y te hablaban para decirte oye ¿no? ¿dónde está tal institución? y hoy lo googlean por ahí comparto la experiencia una de mis hijas le regaló la maravillosa Alexa a mi mamá y bueno no te quiero decir yo les comparto ¿verdad? a todas las personas mayores que nos hacen el favor y el honor de estar por acá creo que es una maravilla ¿no? porque ya no se preocupa mi madre de buscar o digitalizar ¿no? o teclear estos nuevos verbos acrónimos que estamos utilizando en la nueva era porque lo pueden hacer por vos entonces mi mamá lo que ha hecho es compartirlo con otras personas mayores y ha sido un boom ¿no? yo creo que Apple Company debiera pagarle una lana porque ha hecho gran labor de venta ¿no? y porque de verdad le ha facilitado mucho el tener acceso a información porque le preguntas lo que sea y también a la música que le gusta muchísimo ¿no? entonces lo que sí recomendamos no sé si estás de acuerdo maestra es cuando abran sus redes sociales busquen el acompañamiento para que le cierren o les pongan candados que es muy importante y que a veces cuesta más trabajo lo digo a título personal ¿verdad? a mí me abrieron mi Facebook apenas ¿no? hace dos años que tengo Facebook apenas y tuvieron que ayudarme a poner controles porque decía mi hija oye eres un libro abierto ahí ¿no? entonces estos controles bueno pues te ayudan a proteger tus datos personales que siempre es importante tener estas protecciones dense el acompañamiento maestra totalmente de acuerdo sí y es un apoyo aquí en el caso de los hijos que bueno ¿no? que nos están protegiendo pero no 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 necesariamente hay que aprender también a que yo puedo apoyar a mi vecina ¿no? a mi compañero y insisto es por un beneficio común con eso evitamos que se incrementen estas cuestiones de inseguridad que existe decíamos existe hay inseguridad en línea el tema de Alex es una maravilla ¿no? también totalmente de acuerdo igual muchas personas mayores ¿no? el tema de la música simplemente ay ya no y hace mucho que no oía mi música porque lo que tengo son cassettes o CDs y ya no hay aparatos ¿no? y eso de estarles pidiendo que me pongan y que me ya mejor ya ni oigo y ahora con decir ¿no? este a Alex ponme tal cosa ¿no? y estar escuchando es una maravilla y lo que genera es que la gente nos empoderamos en la medida en la que tenemos cierto control en 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 diferentes situaciones ¿no? que no tengo que estar preguntando yo pregunto yo lo busco ¿no? este no tengo que estar pidiendo que me pongan una canción porque además solo la quiero escuchar yo es para un momento íntimo cuando yo estoy solita yo que sé ¿no? y si ya lo puedo hacer eso me empodera también eso me da a eso me refiero también con cuestiones de seguridad pero por supuesto que es una una el tener una autoestima adecuada también nos posiciona en cuestión de rol familiar ¿no? este a veces y bueno no quisiera meterme mucho en eso por cuestión de este tiempo porque además es todo un tema pero el tema de la depresión en personas mayores es ahí también una cosa muy muy alarmante entonces eso también nos permite enfrentar este tipo de sintomatología ¿no? hacernos sentir bien y nos sentimos otra vez parte de tenemos en común algo que puedo platicar en una de esas con mis sobrinos con mis nietos con mis hijos de algo que se volvió viral ¿no? de algo que se convirtió tendencia y ya tenemos tema de conversación entonces es muy valioso de verdad son muchos los beneficios y la gente que tenga acceso hay que seguir ¿no? hay que constantemente estarnos actualizando aprendiendo pero sí muy muy de manera muy especial con un acompañamiento tener la confianza de consultar ¿no? a alguien que sepa este y a la gente que no tiene acceso pensar que es es un derecho y que hay que buscar las posibilidades hay que acercarse a instituciones a veces este tienen estrategias pero no las conocemos la UNAM por ejemplo tiene acceso a cursos ¿no? muy muy elementales para incluir iniciarse en este mundo de digitalización INAPAM en fin o sea es no da no es totalmente la responsabilidad de uno no es que solo porque yo quiera no hay recursos hay contexto pero sí es un elemento importante tener voluntad tener el deseo de intentarlo ¿no? para esta gente que se resiste que dice no, no, no yo no eso no me gusta dense la oportunidad ¿no? les diríamos prueben ¿no? en la media de sus posibilidades yo creo que va a ser muy útil porque verdaderamente son significativos los beneficios que se pueden obtener de la tecnología maestra de verdad que híjole se nos acaba el tiempo pero está buenísimo el tema mira te saluda la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez como te mencionaba impulsora de este y muchos otros programas actividades que abonan y suman a la atención visibilización y para el ejercicio pleno que decíamos de derechos en las personas o grupos en condición o situación de vulnerabilidad te dice muchas gracias y bienvenida siempre excelente charla reciba un abrazo y mi admiración por el manejo del tema maestra muchas gracias muchas gracias un placer de verdad maestra pues yo creo que te voy a compartir la liga en vivo porque hay muchos comentarios muchos muchos muy buenos excelente no este allí para que en tus tiempos libres pues les contestes dice una aquí rápidamente mi mamá tiene 82 años y bien que se mete a los medios de comunicación electrónica qué maravilla y ahí como dicen coloquialmente hay que caraquearlo porque esas son buenas noticias eso es algo que es digno de 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 no y hay que celebrarlo voy a dar el comercial rápidamente sigan las redes del tribunal no 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 es cuento pero de verdad estamos ofreciendo está ofreciendo el tribunal talleres exclusivos exprofesos para personas mayores entre ellos como les decía el día de hoy estos temas de digitalización no cursos para acceso a las tecnologías nos hablaron mucho de las fake news cómo identificarlas en personas mayores no que luego y hasta nosotros nos pasa no pasamos la cadenita de 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 alguna cuestión que no sucedió y bueno pues nos enseñan un poquito cómo identificar una noticia falsa de de una real o dónde preguntar también hablaron de seguridad es decir de verdad no dejen no dejen de seguirnos por ahí voy a soltar otra otra invitación que nos hizo el día de hoy la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal que fue vayan al Centro de Cultura Digital quienes estén interesados en este tema a quienes les guste o quisieran conocer más cómo cómo le saco más provecho a mi celular cómo cuido mis datos bueno el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México cursos gratuitos presenciales personalizados yo voy me siento y una persona capacitada especializada en personas mayores porque es exclusivo para personas mayores estando estos cursos gratuitos presenciales Centro de Cultura Digital aquí en la Ciudad de México los sábados de 11 a 3 de la tarde maestra por favor una frase comentario con el que guste cerrar este tu programa tu espacio invitación a acercarse en la medida de los posibles a este mundo digital todos tenemos posibilidades de ser parte de él y colaboremos integremos incluyamos a las personas a las que tenemos cercana no necesariamente familiares esto es un trabajo social y en que nos involucra a todos como parte de la sociedad muchísimas gracias maestra de verdad Guadalupe Cañongo León gran gran ponente esta tarde en charlas de cambio muchísimas gracias y los invitamos les invitamos a este próximo miércoles 23 la discriminación es asunto de todas y todos viene porque no con APRED a platicarnos este asunto a través de la participación maravillosa marco antonio hernández hernández especialista en derechos humanos de ese consejo nacional que padre la invito maestra acá estaremos próximo miércoles muchísimas gracias muchas gracias a la luz muchas gracias comunicación social muchísimas gracias a todas y todos y sobre todo a la audiencia que nos honran con su participación y presencia aquí en charlas de café que pasen todas y todos una excelente noche que pasen todas